No andemos más a quemar ropa Que no nos sienta llenos de mal Ya se nos rebosó la copa De tanta furia irracional Vanas resadas, fierro, veneno Muertos de causa no natural Cuentos de horror, yo los condeno Así ni modo el Nobel de Paz No más, no más, te barra ese gatillo No más, no más, paren de disparar De donde tanta sangre fría Siempre pintados con el más allá No más, no más, te barra ese gatillo No más, no más, paren de disparar No más, no más, te barra ese gatillo No más, no más, paren de disparar No tanto plomo, caballeros Que no nos toque otro funeral ¿Cuántos vamos a quedar enteros? No más, no más, te barra ese gatillo No más, no más, paren de disparar De donde tanta sangre fría Siempre pintados con el más allá No más, no más, te barra ese gatillo No más, no más, paren de disparar No más, no más, te barra ese gatillo No más, no más, paren de disparar No más, no más, paren de disparar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.